El mejor consejo que he recibido en Taekwondo ha sido no preocuparme en ser perfecta, sino concentrarme en ser constante. Y es que la consistencia es clave, porque al permitirte practicar todos los días, aunque sea un poco, vas a mejorar de manera constante. La repetición diaria refuerza las técnicas y las convierte en una segunda naturaleza. Dos, esta consistencia te permite crear buenos hábitos. Cuando establecemos una rutina de entrenamiento, nuestro cuerpo y nuestra mente se adaptan y nos sentimos más motivados para seguir entrenando. Tres, sabemos que no todos los días son perfectos y habrá momentos de mucha frustración, pero mantenernos constantes nos enseña a superar estos obstáculos y a seguir adelante pese a estos pequeños resultados. Y por último, la práctica regular fortalece nuestro cuerpo y nuestra mente y nos volvemos más resistentes, más fuertes y más enfocados. Enfocarnos en la constancia más allá de la perfección es un enfoque que nos permite crecer tanto en taekwondo como en cualquier aspecto de nuestra vida.